Hace unos días realizamos una pequeña encuesta a nuestros seguidores de Instagram sobre higiene bucal. Y estamos realmente sorprendidos. Más del 80% respondió que cree que no se cepilla demasiado bien los dientes cara gritando de miedo por esta razón. En este post queremos explicarte algunos pequeños consejos que quizás no sabes del todo para que aprendas a lavarte los dientes como toca y luzcas la mejor sonrisa del mundo. Toma nota. Higiene bucal, consejos para cepillarte, bien, los dientes, ¿cuántas veces hay que cepillarse los dientes al día? Lo más recomendable es lavarse los dientes tres veces al día, después de cada comida, desayuno, comida y cena. Hay que destacar que el cepillado más importante es el de antes de irse a dormir porque durante la noche disminuye la secreción salival. La saliva es la gran protectora de nuestros dientes, con lo cual aumenta la concentración de bacterias productoras de caries dental y otras infecciones bucales. ¿Es mejor utilizar un cepillo eléctrico o manual? Seguro que muchas veces te habrás planteado cuál de los dos elegir. Uno manual es más barato y accesible, sirve para limpiar mejor la lengua, y ejerce menos presión sobre los dientes y encías. En cambio, uno eléctrico elimina más placa bacteriana, limpian en menos tiempo y alcanzan los lados de los dientes y otras grietas que puede haber en la cavidad oral, asegurando así una limpieza bucal completa. Aunque con ambos se consigue una buena eliminación de la placa y estimulación de las encías, la elección depende de ti cara sonriendo ligeramente, ¿con cuál te quedas? ¿Cómo tiene que, ser el cepillo, suave o duro? Si te decantas por un cepillo manual, ¿cuál debes elegir? Según los expertos, siempre es recomendable un cepillo suave o medio. Lavarse los dientes con cepillo duro, y de forma agresiva produce una abrasión o desgaste del cuello de los dientes y una retracción de la encía, dejando parte de la raíz, al aire y pudiendo aparecer algunas molestias. ¿Cuál es el procedimiento adecuado a la hora de lavarse los dientes? Como confirman los expertos, lo mejor es seguir siempre una secuencia. Tienes que dividir la boca en cuatro sectores, empezando por el sector de arriba a la derecha, después el, de arriba izquierda, siguiendo por el sector de abajo izquierda, y terminando por el sector de abajo derecha. Así se consigue una limpieza total de cada parte de la boca. ¿Cuál es la cantidad recomendada de pasta de dientes en cada cepillado? No es mejor, si te aplicas mucha. La medida perfecta de pasta de dientes en el cepillo es el tamaño de un guisante, es decir, muy poquito. Al ponerte mucha cantidad es peor, ya que generará mucha espuma haciendo que más tarde la escupas, y acabes de cepillarte los dientes muy rápidamente. Y además, puede aumentar el riesgo de que ingieras más pasta dental con fluo duro, lo que es perjudicial para la salud. ¿Cuánto tiempo tienes que tardar en cepillarte los dientes? Existe una relación directa entre el tiempo de cepillado y la cantidad de placa eliminada, es decir, contra más tiempo te cepillas los dientes, más placa eliminarás. Según los profesionales, lo correcto es cepillar los dientes durante dos minutos, como mínimo. Es el tiempo con el que se elimina un 41% de placa dental. ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el cepillo? Si no ha habido, ningún problema antes, el cepillo debe cambiarse después de tres meses de uso porque las cerdas se van deformando y pierden eficacia. Pero también es aconsejable cambiarlos si has estado enfermo de gripe u otra infección de boca o garganta, ya que los gérmenes pueden quedarse en las cerdas y reactivar la infección. Consejo, siempre se recomienda utilizar la seda dental después de cada lavado y finalizar el proceso con colutorios, pero jamás se debe sustituir el cepillado por ellos. El uso de la seda dental y colutorios ha de entenderse como complementos. Ahora ya sabes cómo tienes que lavarte los dientes. Ponlo a prueba y luce tú mejor. Sonrisa cara sonriendo ligeramente si quieres darnos tu opinión en futuras encuestas sobre salud, belleza, cosmética e higiene. Síguenos también en Instagram, arroba promofarma, y no te pierdas nada caraguillando el ojo.